¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ...no han iniciado el año escolar en el Colegio Rosa Agustina de Morales. Se tenía previsto que hoy iban a iniciar las clases, pero sin embargo, eso no ha sido posible porque los locales que se tenía que haber iniciado aún no están completamente implementados. Señora, buenos días. Estamos en vivo para la página Loreto Informa News. Ya hay mucha indignación, ya han perdido una semana de clases y todavía los locales no están implementados. No están implementados los locales que supuestamente es para que nos entreguen. Están todas en una desgracia. No están pintados, no hay agua, no hay desagüe. Está volviendo feo y nos quieren entregar así. ¿Por qué no vienen a ver nuestro colegio? Antes de implementar en otro lugar se ven a terminar nuestro colegio. Porque nosotros, nuestro lugar es aquí en la Putumayo, no en la Brasil, Morona, Huáscar, Amazonas. No. Nosotros estamos mendigando. Esta es una humillación para los padres de familia. Esta es una humillación. Estamos rogando. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a mendigar locales? Donde que no nos entran... No, no nos entran mendigando la ubicación para los hijos. Así es, efectivamente. Señora, realmente ya hay mucha preocupación. Hay mucha preocupación, señora. No bese a todos los padres de familia, que las autoridades no se preocupan por nuestros hijos. ¿A dónde van a ir nuestros hijos? Todos están regados, primaria y secundaria. ¿A dónde van? En cualquier parte, donde dirán. ¿Han decidido ingresar a la obra y ver la realidad? Yo les invito a ustedes, como periodistas... Vamos a ingresar, vamos a ver cómo está realmente la institución educativa Rosa Agustina Donaire de Morey. Los padres de familia han ingresado, han tumbado el muro perimétrico de Calaminas. Y esto es la realidad a esta hora de la mañana del colegio Rosa Agustina Donaire de Morey. Como pueden ver, gran parte ya hay aulas que ya se han terminado, pero como pueden ver, hay una parte que todavía no se ha terminado. Sí, están ingresando los padres. Estamos mendigando locales acá. Los señores directoras y el presidente de la POJO, hasta ahorita no se han presentado acá. Que ayer hemos quedado en la reunión, que van a estar acá presentes todos los profesores de primaria y secundaria. Mira el otro plantel. Mira cómo está joven. Por favor, hazlo viral todo esto. Mira esto, ve. Mira esta construcción. Pura arena. Mira, ve. ¿Cuál columna va a estar así de una institución educativa? Pasa un camión y se mueven los dos pisos. Así es. Vamos a ver, como pueden ver, nos están haciendo... Haciendo... Sí, nos están haciendo ver, los mismos padres de familia nos están haciendo ver cómo están los muros. Mira cómo se caen pedazos. Mira cómo se caen pedazos. Todito las columnas. ¿Cómo va a ser una construcción nueva así? Mira cómo se caen pedazos. Toda esa construcción linda es lo que estaba en nuestro colegio. ¿Para qué? Mira cómo se ve. Todo hueco. No es así. Sí, efectivamente. Vamos a ver unas aulas. Vamos a tratar de ingresar a unas aulas a ver cómo realmente está la situación del colegio Rosa Agustina. Bueno, estas unas aulas todavía están en plena construcción, en plena obra. La construcción está mal hecha, señor. Todito el colegio está mal hecha. Esta estructura, cuando los niños vuelvan al colegio, a este colegio, hay peligro que los niños se caigan, se maten hasta cuando cae una pared. Mira, tú debes dar cuenta. Mira cómo están las columnas, las puertas podridas, los baños. Todo está hecho un asco. Todo está mal hecho. Por favor, señoras autoridades, vengan. Señora, ya son casi las 8 de la mañana y no vemos a ningún trabajador de construcción. Ningún trabajador, señor, porque no están trabajando, porque no les están pagando, que están trabajando. No avanza nada el colegio. Están avanzando. Hay trabajadores, pero resulta que no hay ni uno. Usted mismo está concentrando que no hay ni un trabajador. El trabajador acaba de decir que se va a entregar esta obra el 25 de octubre. Mentira, mentira. Señor, mentira, mentira. Porque hay una cantidad que hacer. Mira, hay una cantidad de cosas. ¿Tú crees que hasta octubre va a estar? No lo va a estar. Todo el colegio está mal. Toda la estructura está mal. Bueno, esto es la preocupación. Los padres de familia ya han ingresado acá a la obra. No se pueden estudiar en ese tipo de habla. No se pueden. Y ustedes creen que la empresa que estaba aquí, que ha contratado un montón de empresas para avanzar, de manera irresponsable, va a terminar esta institución educativa. No va a terminar. Ya le habían aprobado cuatro adicionales. Dos adicionales más estaban pendientes de aprobación por fuera de la ley. Yo no voy a aprobar dos adicionales para que no se termine esta institución. En las condiciones de avance, 80% de avance financiero y avance físico. Pero aquí no está contemplado el techo del polideportivo. No están contemplados varios anemiosos de acá de la institución. Dos aulas completas de dos tisos que tienen que demolerse. Estas barandas, nuestros niños, se van a caer. ¿En qué condiciones están estas barandas? ¿Ustedes creen que los niños tienen así seguridad? No tienen seguridad. Un momento, por favor, vamos a empezar la competencia. Como dijo el contratador, luego lo vamos a emitir al Colegio Rosa Agostina. Vamos a iniciar con las palabras, el primer técnico, el gerente regional de Educación. Gracias a todas y todos, con el nuestro gobernador y la mesa de honor. Y haciendo un reconocimiento y también un gran culpa a los padres de familia de Rosa Agostina de nivel secundario. ¡Alega el primario! Nosotros hemos visto, de alguna manera, hacer esta conferencia en el local, después de Ramiro Vázquez, para demostrar que esto ha pasado una semana. Entonces, hemos tenido poco tiempo, hemos trabajado una semana, estamos trabajando aquí. Y lo que nosotros queremos, que ustedes nos entiendan, que tengan un poco de tolerancia, de tal manera que nos den una semana más para entregar nuestro colegio. ¡Alega el primario! Yo invito, invito a una comisión de padres, luego, luego de ir al Colegio Rosa Agostina, invito para recorrer todo lo del ambiente. ¿Para qué? Para poder, sí, para poder, que ustedes mismos vean las mejoras adicionales que se tienen que hacer al local. Señor. Bueno,なんです eh, todos. Nosotros, lo que querrían decir a miPercimiento. Este de acá... Si nosotros nos vamos a dar una cosa fuera, el día de ayer, para hacerse la cosa en el colegio, hermano, eso está en la mano, hermano. Señor Comandante, eso vamos a comenzar, compadre. Si me escuchan un momentito, vamos a... Señor Comandante, disculpa, por favor, quiero que se apoderan en ese sentido. Yo les digo hoy de acá, ven en este equipo, hablo fuerte. Vení con lo siguiente. Presidente, de aquí la gran mayoría de padres y de familia, trabajamos el diario. Una exposición como esta nos va a dar menos media hora, una hora. Y yo quiero precisar lo siguiente. Por favor, escuchen. El Estado garantiza la educación. Los problemas que ha habido en la gestión anterior, pues que sean buscados, fiscalizados, jugadores, sentenciados quienes sean responsables. Hoy por hoy, hoy por hoy, agradecidos, visitados los padres y familiares, los alumnos. Entonces, es el inicio, ya en las casas, ya no han escuchado que en cinco días lo va a hacer. Pero qué necesidad tenemos nosotros de padres y familia, de exponernos, de socavarnos de economía, pidiendo marchas, protestas y protestas. Cuando escuchamos a un gerente de infraestructura en decir que no sabía cómo estaba aquí adentro. Si no, primero que se hace es permitir que la comisión se está para dar toda la aprobación de infraestructura. ¿Sacamiento de la necesidad? ¿Cuánto falta? Señor gobernador, esto lo vamos a hacer en 15 días. Voy a obtener cuáles días, tres horarios. Esa es la iniciativa. No esperar esto. Cinco días lo vamos a hacer. No esperar esto, señor, por favor. Eso es lo que voy a decir. Amén. Amén. El nuevo gobierno regional con el señor René Chávez Silvano ha tenido que dar el activo y el pasivo de...